Bienvenidos a las pruebas de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. Cientos de creyentes leoneses a la Virgen Morena de Guadalupe en el 491 aniversario de sus apariciones a San Diego en el Cerro del Tepeyac lo celebraron. En León, desde temprana hora en su casa, el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe se entonaron las mañanitas con mariachi y el encendido de fuegos pirotécnicos para comenzar con la celebración. Como es tradición, en el primer cuadro de esta ciudad, la calle Álvaro Obregón y parte de Florencio Antillón fue clausurada para la verbena popular, a donde asistieron comerciantes y creyentes. Para el comerciante, es un buen momento agradecer las bondades que dice otorga la Virgen Morena por otro año de trabajo sin restricciones de emergencia sanitaria. Saben que en estos tiempos de alza de precios la economía de los leoneses y creyentes no pasa por sus mejores momentos. Antes de comer, los feligreses, como marca la tradición, hacen larga fila para entrar al santuario. Pasar a visitar a la Virgen o escuchar misa, que para la fecha y por las multitudes, se hace un tanto complicado. Entre danzantes, música, mucha comida, buñuelos, atol y gorditas, los creyentes disfrutaron del día en honor a quien señala, cuida de todos sus días. Esta semana, durante el análisis del presupuesto para 2023 en León, el síndico del ayuntamiento, José Arturo Sánchez Castellanos, insiste en la necesidad de ahorrar, eliminando asistentes y asesores para los integrantes del ayuntamiento. Este personal depende de la secretaria del ayuntamiento y cada edil tiene derecho a un asistente y un asesor, es decir, 26 personas para los tres integrantes sin contar a la presidenta municipal. De acuerdo con datos del síndico, se pagan alrededor de 10 millones de pesos en sueldos por cada asesor y asistente que tiene cada uno de los ediles. Entre las actividades que desempeñan los asesores, se encuentra el análisis de todas las iniciativas tratadas en comisiones y en los consejos en los que participa cada regidor. Algunos de ellos incluso realizan monitoreo de medios de comunicación para identificar temas que tengan que ver con la participación de sus ediles, mientras que los asistentes de los ediles se encargan de llevar los procesos de ayudas sociales que ciudadanos solicitan a cada edil, además de las tareas que sean asignadas por cada regidor. El pasado fin de semana, la Plaza de Toros la Luz se vistió de gala para recibir a la dinastía de los hermanos Adame, que aprovecharon una gran tarde de toros para darle la bienvenida como matador al menor de los hermanos Alejandro, quien tuvo como padrino a Joselito y como testigo a Luis David. Ya se había anticipado que sería un día histórico, con tres matadores que a pesar de llevar la misma sangre por sus venas, gozan de un estilo único en el arte de la lidia, que después de escribir grandes historias en las diferentes plazas de México y el mundo, eligieron León para vivir una de las tardes más memorables. El marco de la corrida guadalupana fue el escenario para ver a los tres hermanos compartiendo un momento inolvidable para Alejandro, quien de sus dos mayores ejemplos dejó de ser novillero para dar el paso a Matador, recordando que ha construido su camino llenándole el ojo a las aficiones más exigentes, incluida la Plaza de Madrid en Plaza de las Ventas. Ya en la faena, Joselito demostró su maestría y ofreciendo cátedra en el Coso Leonés, cortó tres orejas en sus dos toros. Por su parte, Alejandro logró dos más y Luis David, con un poco menos de suerte, cortó una oreja a los astados de la ganadería Bregoña, cerrando así una gran tarde histórica. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.